...plente de que todas, Cintia Fernández... ¡Uuuh! ¡Muy más, yo no tengo que todas! ¿Vieron lo que se viene? Es para desfilar, Cintia. Bueno, la nena empalda, la nena empalda, la nena empalda, titular, titular. No, pero ahora está en titular de tu vida. ¿De fila, Cintia Fernández? Vitalicia, titular vitalicia. Todavía hasta cachas son titulares, mi amor. ¿Qué color es, Matilda, esto? Están todos preguntando por el color. No, podríamos decir que es un color cerulio. ¿Calipto? Y quiero decir que... ¿Cerulio? ¿Cerulio? Es este... ¿Cerulio? No, encantadora la laicra. Es hermoso. Encantadora la laicra. Mirá, con vos tengo una cuenta pendiente.